Vos te fuiste de River en la última etapa, 2017, en aquel partido en donde, bueno, fue también muy hablado en aquel encuentro del clásico, ¿no? Ante Boca, jugaste un partidazo ese día, el Monumental te ovacionó. ¿Pero te sorprendió después, en la continuidad del tiempo, lo de River, lo de Gallardo? O sea, el final en la Copa frente a Boca, la otra final que pierde con el Flamengo y todo el poderío y la supremacía que tiene este River en el fútbol argentino. No, no me sorprendió y me río porque me podía haber quedado y ganaba un par de víctulos más. No, pero no me arrepiento, tenía que venir a ayudar al Inter a la vez porque tenía contrato y porque, bueno, así me lo pedí al corazón. No me sorprendió, no me sorprendió porque el año que trabajé con Marcelo para mí fue muy bueno, para mí fue espectacular porque la exigencia fue 100%. Te vuelvo a decir lo que dice Jesús, el técnico del Flamengo, técnico que trata todo por igual, que es mejor esta juega. No existe mala cara, no existe entrenar mal, no existe entrenar al 50%, al 60%. Son cosas que los hace diferentes, los hace diferentes porque no hay nombre, no hay historia en el fútbol, no hay nada. Hay rendimiento y cuando vos rendí bien, él te pone, cuando estás abajo, te saca, pone a otro. Así me lo hizo saber, antes de ir a River, cuando me llamó, me llamó y me dijo, escucha, lo que hiciste en River ya pasó, este año es otra cosa y sos su mamá. Digo, no, no hay problema, bueno, quiero volver al club, no hay ningún problema. Y eso te da también la confianza del entrenador, porque vos decís, bueno, si te tratas todo por igual, lo único que queda es en el laboral y mostrar trabajo, nada más, mostrar servicio. Y así fue que jugué muchos partidos, me sentí bien, ganamos los títulos, que no lo pensaba ganar, así que la verdad que mi vuelta a River, el saldo para mí fue muy positivo. Andrés, que lo que reste de carrera sea lo mejor para vos, que tengas un lindo año, que disfrutes de este momento profesional. Hay momentos en la carrera donde uno por las presiones lo sufre, creo que estás en un momento de disfrute absoluto, que lo puedas hacer así. Me escriben muchos amigos hinchas argentinos, me dicen que pase por Argentina, lo que estamos esperando. Así que te están esperando acá. En San Lorenzo por ahí también te están esperando, cabezón. El barrio tira, el barrio tira. A San Lorenzo me han tratado muy bien, tengo los mejores recuerdos. La gente de San Lorenzo me ha tratado, fue un paso fugaz, fueron seis meses, pero fueron intensos. La verdad que me han tratado de maravilla, Marcelo, Tinelli, compañeros y utileros y dirigentes, me han tratado bárbaro. Y Argentina, bueno, porque vivo a dos cuadras, vivo a tres cuadras, tienen de barrio. La pizzería, todo. Escuchame, Andrés, ¿la etapa tuya cierra ahí en Inter? Si no pasa nada raro, sí. Sí, si no pasa nada raro, sí, porque, bueno, ahora renové un año más, está fin de año y voy a cumplir en un mes y unos días 39. Y a fin de año veré qué pasa, lo que hice este fin de año, pensar a ver cómo está mi cabeza, físicamente me siento bien porque me cuido. Pero, bueno, lo que va a mandar ahora, en seguido, no va a ser lo mental, el día que me canso, el día que no me pueda levantar un día y sienta que me pesa un poco más, dejaré de jugar al fútbol. Escuchame. Y empezaré otra vida, porque, bueno, como dijo Pablo, tenemos dos días dentro de una. Es verdad. Vos tenés buena relación con Milito, ¿no? Sí, con Diego, sí, me llevo muy bien, somos amigos. Mirá si te pego en tu vaso y te dice... No. Déjalo tranquilo. Déjalo tranquilo. Porque le metés, le metés, le metés en la cabeza. Tienes que jugar hasta cuando le des y después se extraña eso, así que tienes que jugar hasta donde sea, hasta donde se pueda. Sí, a ver, acá van a ser 13 años, ¿viste? Voy a cumplir 13 años en el club. Y no es poca cosa, ¿viste? Mantenerse 13 años seguidos no es poca cosa. Pero, te lo voy a repetir, si no pasa nada raro terminar acá, y bueno, si no es acá, ve, qué puertas se abren para poder terminar... ¡Epa! ...mi carrera dentro de una cancha, ¿viste? ¡Viste! ¡Viste!